¿Qué hace falta? Muchas cosas. ¿Como cuáles? El arreglo de calles. Tienen a servir muy descuidado. Las calles, al menos por mi casa, hay una placita de portes. La tienen descuidada. Hay mucha pobreza. Hay muchos puentes caídos. Y no han hecho nada. Queremos un cambio para servir. Y eso es lo importante, salir a votar para hacer ese cambio. Exactamente. Salgan a votar para hacer ese cambio. Porque si no venimos a votar, no hay cambio. ¿Y usted ha visto algún cambio de las pasadas elecciones municipales a estas? Porque hay gente que me dice que se ha visto más gente esta vez. ¿Cómo lo ve usted? No. Está muy... Muy... No calentado del todo. No calentado. Y queremos un cambio. Este... Completamente. No queremos cambios de... Con sí, con sa. Queremos cambios, pero que nos arreglen las calles, los puentes, la plaza de Lourdes, todo. Que nos arreglen las calles, los puentes, 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 los puentes.